El día de hoy tenemos un nuevo test tutorial... Hola, yo soy Kenia y te doy la bienvenida si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video nuevo y puedas seguir aprendiendo muchas, muchas más coreografías. El día de hoy tenemos un nuevo test tutorial de la nueva canción de Twice, Feel Special. Así que vamos a empezar. Ok, vamos a iniciar parados rectos y ahora con nuestras manos vamos a cruzarlas enfrente de nosotros las vamos a descruzar con una ola, o sea, las cruzas, las doblas y las descruzas y ahora las vas a cruzar pero atrás de tu cabeza hasta que se toquen, ¿sí? Cruzo, descruzo, cruzo, hasta que se toquen. Un poco más rápido. Bueno, un, dos. Ahora al mismo tiempo vas a dar un paso hacia atrás y vas a dejar esta pierna hacia delante y vas a flexionar tus dos piernas. ¿Sí? Atrás y flexiono. Ok, vamos a hacerlo con el movimiento de las manos. Y cruzo, cruzo. Una vez más. Y cruzo, cruzo. Ahora vas a abrir en dos movimientos. Estás aquí y un, dos. Y tus manos van a hacer un círculo atrás de tu cabeza. Así. Estás aquí, círculo. Y círculo. Y para terminarlo vas a sacar esta mano y esta se va a quedar en un costado de ti. Con la mano recta, esta. ¿Sí? Entonces aquí abro, círculo y saco mano. Ahora al mismo tiempo que haces este movimiento tus piernas se van a flexionar y vas a mover un poco la cadera como siguiendo el círculo de tus manos. Entonces aquí, flexiono y ves, mi cadera se va de mismo lado que mis manos y saco mano. Y mi cadera se queda viendo hacia allá. Una vez que quedaste aquí, ahora con esta mano vas a hacer igual un círculo flexionando tus piernas y ahora esta mano va a salir y va a tocar tu cadera de este lado. ¿Sí? Estás aquí, círculo y toco mi cadera. Ahora vas a juntar tus pies y esta mano va a ser 1, 2, 3, 4. Terminaste aquí, pongo mano en cadera, pongo junto pies y pongo mi mano en mi hombro y hago 1, 2, 3, 4. Y al mismo tiempo vas a mover tu cuerpo. ¿Sí? 1, saco cadera, 2, 3, 4. Lo voy a hacer de lado para que veas cómo se ve. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces hago 1, 2, 3, 4. Ahora vas a dar un pequeño brinquito y levantas un poco esta pierna. ¿Sí? 4 para ponerte de frente. 3, 4, brinquito y ahora vas a hacer 1 y levantas esta pierna. ¿Sí? Estás aquí y esta mano gira. hacia adentro y te vas a ir así, te vas a dar un paso y vas a levantar esta rodilla. ¿Sí? Terminaste, me pongo y 1 y ahora cuando regreses vas a girar las dos manos y este pie va a caer. 1 giro manos y cae mi pie. Giro y ahora vamos a subir este pie y antes de completar el giro esta mano sube a tu cabeza y esta se queda en un lado. ¿Sí? giraste y ahora giro las dos manos subo esta subo este pie y esta mano se queda de un lado. Ahora cuando termines de hacer aquí y vayas a hacer esto vas a dar unos pequeños pasitos. Estás aquí, pasito y subes. ¿Sí? 1 pasito y subo. ¿Sí? Una vez más. Quedas aquí y 1 pasitos subo. Ahora que termines de aquí bajas este pie esta mano rodea tu cabeza y vas a mover tus manos. 1 2 3 4 ¿Sí? Caigo y esta parte es muy rápida. 1 2 3 4 Una vez más. 1 y 1 2 3 4 Ahora vas a dar una vuelta con tu cadera hacia atrás Estás aquí sacas estas dos manos con tus dedos índices apuntando y las subes lentamente. Estás aquí saco manos y las subo mientras giro mi cadera y giro ahora vas a cruzarlo 1 2 ¿Sí? Estás aquí cruzo manos descruzo manos ahora vas a dar un paso con este pie y sacas este ¿Sí? Paso saco al mismo tiempo dos manos estas aquí vas a cruzarlas 1 y cuando saques tus manos van a caer van a apuntar siempre con los dedos índices van a apuntar y van a bajar pero vas a mover tu cadera mientras están bajando ¿Sí? Ok acabaste aquí giro cruzo descruzo paso y cadera esta sería la primera parte del coro ahora vamos a repasar toda esta primera parte para aprender la segunda 1 2 3 y cruzo cruzo abro vuelta saco mano toco mi cadera juntos pies y 1 2 3 4 me pongo de frente y 1 pasitos giro mis dos manos mano en la cabeza pie arriba bajo y 1 2 3 4 giro y subo mis dedos cruzo mano descruzo mano paso cruzo mano apunto y cadera ahora nos ponemos otra vez en medio y vamos a hacer el mismo paso del inicio cruzo cruzo y ahora solo solo que esta vez en vez de solo abrir vas a bajar tus manos estas aquí abro y bajo manos si cruzo cruzo bajo manos y vas a hacer 1 2 y vas a mover tu cadera del lado que haces con tu mano 1 2 si estas aquí abro 1 2 junto pies pongo esta mano recta y esta va a subir tocando tu mano si también hasta aquí junto y subo y flexionas un poco tus piernas subo me pongo de frente y subo manos hasta el pecho con puños cerrados abro pie y esta mano va a tocar mi cadera atrás atrás si ok estas de aquí subo puños toco mi cadera atrás y ahora juntas tus manos así aquí abajo y van a subir lentamente puedes mover tu cuerpo mientras sube ahora vas a ponerte de frente va a ser 1 2 si sube y adelante atrás sube mano puños abro y toco atrás junto manos subo y 1 y en el 2 que es atrás juntas tus pies subo 1 2 dejas caer tus manos y tocas tus hombros pones y mueves tu cadera hacia este lado si 1 2 te vas a este lado y otra vez vas a hacer lo mismo puños abres y tocas en tu cadera de acá atrás juntas tus manos subes y ahora vas a tocar tus hombros y apuntar toco y apunto toco apunto subo esta mano a mi oído y esta baja si ok vamos a repetirlo desde aquí si subo puños abro junto subo adelante atrás junto toco mis hombros muevo mi cadera hacia este lado y ahora muevo mi cadera hacia este lado y hago puños otra vez lo mismo junto subo toco hombros y apunto ahora esta mano cae esta se va al oído y hace 1 2 si toco apunto 1 2 cae y oído 1 2 abro cierro ahora esta mano vas a tocar tu cuerpo y te vas a ir así a este lado 1 y ahora con esta 2 y las cruzas de enfrente que queden así como cuando estás molesto ok vamos a hacerlo desde aquí 1 2 mano baja baja la otra mano y ahora vamos a dar un paso y vas a bajar tus manos con tus palmas abiertas 1 ahora vas a subir y vas a como que agarrar algo y recogerlo si estás aquí agarro y recojo lo voy a hacer de lado para que se vea el movimiento esto es aquí 1 2 agarro y recojo si 1 agarro y recojo y ahora vas a hacer lo mismo que el inicio que cruzas tus manos pero se van a quedar en tu cabeza abiertas cruzo a la cabeza y ahora vas a hacer lo mismito que el inicio paso atrás y subes manos vamos a repasar toda esta segunda parte porque yo sé que es un poco complicado pero vas a ver que te va a salir empezamos la segunda parte recuerda y cruzo arriba bajo y 1 2 subo puños abro pie junto mano subo adelante atrás toco hombros y puños otra vez abro pie otra vez punto mano subo otra vez hombro apunto oído 1 2 mano mano y paso agarro recojo a la cabeza y arriba lo vamos a ver a 75 85 y 100% para que te lo puedas aprender mucho mejor gracias por ver yo soy Kenya no olvides suscribirte para que así no te pierdas de ningún video nuevo y puedas seguir aprendiendo muchas más coreografías adiós así no te pierdas 10% 2% 2% 35% 5% 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!